Una canción interpretada por el grupo Mosedades decía Secretaria, la que escucha, escribe y calla Y aunque parezca trillada esta frase, describe a la perfección el secretariado Así lo consideró Mayra Cortés López, quien lleva 20 años en esta labor de oficina Eso es lo que nos enseñaron en la escuela De hecho que es una profesión, es bonita porque aunque sirves a muchas personas Porque a fin de cuentas a veces tienen muchos jefes Y tú como secretaria pues atiendes necesidades de todos, un poco de todos Egresada del Colegio Roberts y titulada como secretaria bilingüe Ha trabajado en diferentes lugares Como la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado En la iniciativa privada y en organizaciones no gubernamentales Son años de experiencia, de vivencias y de conocer gente Pues lo más bonito es que conoce a muchas personas Me gusta mucho atender a la gente Atender a mis jefes Porque bueno, uno como secretaria la función es atender a tu jefe De llevar su agenda Servirle el café Hacer todas las cartas, los oficios que mandamos Y uno como secretaria lo dice la palabra Secretaria de muchos secretos Porque todo lo que se maneja en una empresa La secretaria tiene, pues casi te puedo decir que tenemos el conocimiento de todo lo que se maneja Mayra se adaptó al paso del tiempo, pues comenzó a utilizar las máquinas de escribir de golpe Después se acostumbró a las eléctricas Y ahora aprovecha las bondades de la tecnología a través de la computadora Este, y ahora, pues luego las eléctricas y ahora pues la computadora Y te adaptaste a todos esos cambios Sí, gracias a Dios ¿Fue difícil? Sí, fue un poco difícil porque, pues, tú estás, tú, no, no Si no te estás actualizando, tienes que batallar un poco si llegas a un trabajo Pero si te brindan la oportunidad de aprender, pues lo aprendes, ¿no? Si te gusta tu trabajo, lo vas a aprender Y tienes que ir innovando, ir con la, o sea, como dices tú, ir actualizándote Porque, pues, si no, pues, quedas obsoleta Imágenes e información Eduardo Santos Noticieros Televisa Donor nombre Lo he vas a aprender ¿Fuelo? Un general Gracias por ver el video